...siempre un barril sin fondo al que hay que meterle recursos, pero nunca con una perspectiva de desarrollo, con una visión de futuro y de una visión de mejores oportunidades para los habitantes. Eso es lo que ha instruido el presidente, eso es lo que estamos logrando juntos. Y cada una de las acciones que ha determinado el presidente, aquí se ha dicho, tengan la plena seguridad, todas las casas, las carreteras, los puentes, las clínicas, los hospitales, todo, absolutamente todo, se va a cumplir en el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto.